Volvemos de nuevo a la tertulia de baloncesto, volvemos aquí a la 8 Palencia y estamos con Emilio y con Jaime. ¿Cómo están? Muy buenas. Buenas, bien. Con nuestros tertulianos, bueno, que ya les conocen porque ya no es la primera vez que vienen aquí. Y yo creo que esta semana, en esta jornada, tenemos mucho de lo que hablar, ¿no? De este primer partido, de este inicio liguero del Isi Charier-Palencia. Pues sí, ya por fin hemos empezado la temporada, ya podemos hablar de los partidos, ya por así decirlo, más competitivos, más de verdad. Y ya pues empiezan a ver los equipos ya de otra manera. Sí, porque a Emilio no le gustaba nada hablar de los de pretemporada. Decía, no, bueno, yo prefiero ir cuando ya hayan empezado. Cuando empieza la amiga, ahora empieza lo bueno. Bueno, ¿cómo habéis visto al equipo? Porque yo creo que ha sido un inicio bastante bueno para ser el primer partido, para ser un equipo tan joven, tan nuevo. Ha sido un inicio que igual no se esperaba. Sí, la verdad, en cuanto al resultado, ha sido un buen partido porque hemos ganado. Y ahora ya en la liga lo que cuenta es ir sumando las victorias. Igual en cuanto al juego no hemos visto un juego tan bueno o tan espectacular como el que hemos visto en pretemporada. Pero bueno, todo va a ir avanzando ese primer partido y poco a poco. Hombre, yo creo que igual tampoco vas a ver ese juego tan espectacular cuando ya se están jugando los puntos, ¿no? No, hombre, hay que destacar que es el primer partido de liga, fuera, un viaje largo, contra un equipo que yo creo que está más conjuntado y al final juega en casa y tiene jugadores de calidad. O sea, que al final todos quieren ganar, el inicio de liga todos los equipos empiezan a tope y bueno, pues al final es complicado, es complicado y es una victoria muy importante. Me dio rabia ahora que hablamos del Prat no poder ver a Blanc, al exmorado, ¿eh? Sí, pero bueno, supongo que con molestias y ya como es un jugador veterano, pues no quieres arriesgar. Entonces, pero bueno, al final... Hablábamos de este inicio de este primer partido y sobre todo yo lo que quería preguntar al principio, en el primer cuarto, sí que pude ver que ellos igual estaban como muy demasiado abajo para ser los locales, ¿no? O nosotros muy arriba, no lo sé. ¿Cómo lo veis vosotros eso? Bueno, yo creo que los primeros minutos fueron así un poco todo muy impreciso por todos los lados y luego sí que hubo bastante buenas defensas por parte de los dos equipos. Sí que es verdad que al final el Palencia en ataque se sobrepuso un poco más en el primer cuarto, pero sí que además es un campo bastante difícil. O sea, el Prat yo creo que suele jugar bastante bien en casa, suele sacar casi todas las victorias aquí en casa, otras temporadas y bueno, al final son primeros partidos de temporada y tampoco los inicios son ser difíciles. Bueno, sí que es cierto que la primera parte, el resultado del descanso era bastante favorable a Lesi, Chagre y Palencia, pero bueno, lo que comentábamos antes, que los partidos, los equipos de casa no se van a rendir ante su afición y sobre todo ahora que todos los equipos están deseando que la gente vaya al pabellón y animar y eso es un acicate más, ¿no? Al final. Entonces, pues sí, la primera parte yo creo que estuvo más acertado Palencia y luego observando el partido hubo muchos parciales de 8-0, 9-0 por parte de los dos equipos. Al final el baloncesto es un juego de parciales y ahí se movió bien al final Palencia para poder conseguir la victoria. Yo creo que tuvieron un inicio, lo que decís, que fue bastante bueno, aunque al principio sí que era algo más impredecible, pero joder, ya te dejaba muy buenas sensaciones el decir, estamos jugando fuera de casa y los dos primeros parciales hemos... Sí, eso es, es muy importante. Los entrenadores siempre inciden en los inicios de los partidos, sobre todo los inicios del primer cuarto y del tercer cuarto son muy importantes para el desarrollo del partido. Si en el primer cuarto, por lo que sea, te meten un parcial grande, ya te cuesta, ya vas muy arriba y después del descanso las salidas son muy importantes y si te meten un parcial de 10-0, 12-0, cosas de esas, luego ese partido se te complica bastante. Por eso a mí me ha dado un poco de miedo el tercer cuarto, cuando consiguen ellos la ventaja. Claro, claro, por eso te decía lo de los parciales. Sí, en este pabellón además estamos acostumbrados con este equipado de terceros, cuartos, otras temporadas un poco fallones y de hecho el comienzo del tercer cuarto tampoco fue muy bueno, yo creo que estuve ahí 3-4 minutos que no marcaba nadie también, muchas imprecisiones, pérdidas tontas y cosas así. Es que en baloncesto el tercer cuarto el inicio es el importante y si aguantas el resultado y luego ya te lo juegas al final, si está el partido igual y tal, pero el tercer cuarto suele ser clave en muchos partidos. Lo decimos además con el Prat, que es un equipo que ascendía ahora desde la Lep Plata a la Lep Boro y bueno, igual. Yo sí que pensaba antes de empezar, sí que es verdad que han hecho nuevos fichajes, era un equipo muy joven que daba un poco de miedo en ese sentido, pero sí que pensaba que podía ser una diferencia incluso mayor en caso de ganar el Isichar y el Palencia. Luego al final 72-76 son solo 4 puntos que... Sí, pero no sé si tú lo habrás visto, ves las estadísticas de los dos equipos y Prat acabó con 52 de valoración y Palencia con 81-82. Y al final las estadísticas no reflejan realmente lo que fue el partido de ajustado. Tú solo miras las estadísticas y dices, bueno, el Palencia tuvo que ganar de calle. Y luego vas al resultado y dices, no, hay muchas variables dentro de un partido que no salen las estadísticas que luego miras. Sí, que a pesar de ser un equipo recién ascendido ya tienen experiencia en la Lep Boro, ya han jugado temporadas muy buenas ya en la Lep Boro. Y también eso a la hora de hacer el equipo y a la hora de fichar ya tiene esa experiencia. Algo que se nota, ¿no? Para trabajar sobre ello, sí. Oye, y hablando de ya jugadores en concreto, ya podemos... lo hablamos la última vez que estuvimos, pero bueno, lo que decimos eran partidos de pretemporada, quizá... Bueno, pues momentos en los que cada jugador no se luce al 100%, pero yo creo que en este partido ha habido varios nombres propios importantes. Sí, se va viendo, ¿verdad? Sí. Lo que dijimos en la otra textulia. De Dani Rodríguez, que igual no estaba teniendo tanto protagonismo y que ya iba a ser los momentos de que se acerquen en el marcador, que tenga que coger las riendas y eso, se vio claramente el otro día en el partido, como Dani fue el que tuvo que tirar del equipo en muchos momentos, cuando se fallaban las cosas, muchas imprecisiones, Dani cogía el balón y todo para él. La experiencia de conocer la categoría y lo que es los partidos del eforo. Sabe en qué momento coger el balón y echarse el equipo a la espalda. Al final, al final, bueno, ahí se reflejó en los puntos finales y en lo decisivo que estuvo, sobre todo al final también. ¿Pudo ser igual el que consiguió sacar del embrollo al equipo que igual se había metido en el tercer cuarto, como comentábamos? Sí, pues sí, que el que tomó las riendas ahí en los momentos difíciles, cuando hace falta ese jugador veterano, a pesar de que igual en las estadísticas tenga más valoración o haya hecho más puntos, otro como Bloomberg o así, yo creo que Dani fue el jugador más importante en ese momento del partido. Sí, yo creo que en este partido además, aparte de coger las riendas, se reflejó en puntos. También. Al final, su vez, o sea, estuvo, fue el segundo máximo anotador, creo, ¿no? En momentos importantes a los puntos, parece que son 15 puntos. Y en los momentos, eso es, en los puntos que dices, hostia, ahí, que el equipo no se vaya, no tal, ahí se nota la experiencia. Con Prince Ali, los dos 15 puntos, pero es que además Dani es eso, la experiencia y el tirar para delante del equipo, el papá del equipo. Sí, y luego Space estuvo en tiros libres muy bien, igual en tiros de campo no estuvo tan acertado como otras veces, pero al final acabó también con puntos. Sí, pero al final hemos ganado por cuatro puntos, esos cuatro tiros libres que podía haber fallado perfectamente. Eso es, son indispensables. Son muy importantes. Entonces, al final, la columna vertebral de anotación se va vislumbrando. Luego, que en varios partidos otros destaquen un poco más o menos, pero yo creo que se va viendo por dónde van los tiros. Es que, Ipe, y no es solo lo que dices en la propia estadística de anotación, también hablamos, ese juego más sucio que no se ve, de, por ejemplo, la defensa del Palencia-Balancesto, que estuvo muy, muy, muy bien, sobre todo al principio, quizás, ¿no? Porque luego sí, decimos que les marcaron, pero al principio una defensa muy férrea que les costaba mucho al Prat, es que les costaba llegar. Sí, la defensa, al final, los equipos, a medida que pasa el partido, también los entrenadores van leyendo las defensas del equipo contrario. Igual no tenía muy previsto la defensa del Palencia, pero luego a medida que pasa el partido se fue ajustando la defensa de Prat también. Y bueno, pues, pero sí, la intención es, sobre todo cuando sales fuera, si marcas un parcial grande y marcas 15 puntos, 10, 12 puntos, ya tienes bastante recorrido hecho en un partido, sobre todo fuera de casa. Entonces, pues bueno, yo creo que Palencia intentó sorprender en ese aspecto y, bueno, pues, igual sí que le sirvió para, sobre todo, para ganar la final del partido. Tú lo sabes, además, jugando el baloncesto, cuando juegas fuera también cuesta, ¿no? Sí, cuesta. Mira, por ejemplo, ayer jugamos y fuimos todo el partido igualado. El último cuarto empezamos 53-56 ganando y ganamos 80-55. Hicimos un parcial al final, seguimos presionando y tal. Por eso te digo que al final son parciales momentos de defensa y, bueno, pues, a veces te vas, a veces no. Y esto es así. Y algo que seguro que se ha tenido que notar mucho ayer y estas jornadas es la vuelta del público. Porque al final llevamos un año, llevamos un año que están jugando con pocos aforos, con muy poca gente o sin nadie. Y volver ya al pabellón del Prat tenía bastante, vamos, la grada está sola a un lado y no se veía mucho en las cámaras, pero lo que se veía parecía bastante llena. Y yo te digo que hay jugadores que no compiten igual con mucho público que sin público. O sea, hay gente que compite mejor que sin público y hay jugadores que compiten bien, que les va la marcha, que les va el esto. Y no es ninguna bobada, ¿eh? Cambia mucho, hay jugadores que cambian mucho. Si os fijáis estamos hablando mucho del juego psicológico, porque comentamos, de salir fuera, que no se juega igual dentro de casa que fuera. Del público, el ánimo que te puede dar. Dices que hay jugadores que no juegan igual. Tú, por ejemplo, jugando, el público sí que notas cuando te animan. Sí, sí, a mí me encanta. A mí me encanta, aunque esté el público en contra. A mí siempre me ha gustado que haya ambiente, que la gente esté animada, que cada uno anime su equipo y que la gente aplauda las jugadas buenas de un equipo del otro. A mí eso siempre me ha gustado. El que no haya nadie, pues bueno, pues te dejan, te juegas porque te gusta, porque al final te gusta competir. Pero bueno, a mí me gusta el ambiente, que haya ambiente. Es que la pasada temporada fue un frío, eso que no pegaba. En todos los aspectos. Y bueno, la gente que le gusta ir a ver los partidos también. Casi no gustaba ni como público el año pasado. Estabas ahí, tú solo así, separado de la gente. En casa viéndolo tal y con quién comentas la jugada. O con quién le dices, joder, qué bueno eres. A ti mismo, pues sí, cambia mucho. Ya, ya, ya. Es que era, ya es lo que digo, frío. Y en cuanto empezaron a dejar un poco ya, simplemente a que pudieras venir muy poquita gente, pero ya daba otro ambiente. Y ahora, este miércoles, el partido que hay contra el Castelló, primer partido como locales del Ischariol-Palencia de la temporada, va a ser, yo creo que va a ser un boom, ¿no? La pena es que cae miércoles y eso va a echar para atrás a gente y para que se crea más ambiente, que la gente entre antes. Pero con las ganas que hay. Pero sí, sí, hay muchas ganas, yo creo que va a haber buena entrada, pero lo que es entre semana va a doler un poco, pero sí. Bueno, pero tampoco es mal horario todo. A las nueve... Sí, pero muchos niños, muchos al final también. Sí, pero bueno, lo que dice Hugo, es que hay ganas, hombre, igual no se llena como se podría haber llenado, pero yo creo que va a haber un muy buen ambiente y el equipo está dando signos de que da gusto, de ganas de ir a verlo. Que va a dar espectáculo. Eso es, entonces pues yo creo que sí y no es mal ahora, hombre. Igual sí que es verdad, no lo había pensado, pero igual sí que es verdad que el viernes para iniciar la temporada como locales hubiera sido todavía mejor. Pero bueno, que al final es lo que decimos, si hay ganas, ¿qué hay de competición, no? No tiene pinta de que no venga gente este miércoles, yo creo que va a estar bien. ¿Vais a venir vosotros? Sí, sí. Yo no puedo porque entreno, es que entreno de 9 a 11, es que entrenamos en esos horarios, encima los miércoles. Pero bueno, yo en cuanto pueda, en cuanto pueda quiero venir a verles en directo. Ahí estaremos en la vuelta de la peña, por fin, se supone que ya... Eso es, que es que ya ha podido venir. A dar ahí movida. Ahora hay que hacer ruido, ahora hay que hacer ruido. Hombre, claro, joder, hay que darle ahí vidilla. ¿Alguna sorpresa tenéis preparada? Creo que todavía no, pero en los próximos partidos algo sigue haciendo. Bueno, en la vuelta del fondo, que ya somos, parece que se superaron ya los 100 abonados en el fondo de la peña, así que ya eso, el color ya va a haber, por lo menos. Qué gusto, Matias, es que es lo que comentamos. Después de todo el frío que ha habido aquí, ver toda esa peña, ver toda esa ficción es lo que va a dar ruido. Es que aunque no ponga la calefacción, yo creo que va a haber calor. La gente tiene ganas del bullicio y tal, aunque no la pongan, este año igual se ahorra dinero el ayuntamiento, dice, vemos que aquí que la gente viene con calor y no la ponemos. Oye. Bueno, hablando, lo hemos comentado por encima, pero también no hemos hablado de Bloomberg en concreto. Que sí, decimos que no es todo las estadísticas, no es todo los puntos, pero macho. No, claro, está, la verdad es que ese chaval va a ser una de las sorpresas de la temporada y sobre todo la primera vuelta, que los equipos, aunque hagan scouting, realmente no saben cómo juegan, yo creo que va a estar bien. Y luego si consigue durante toda la temporada mantener ese nivel, pues… Sí, además es un jugador muy difícil de defender, porque hace de todo, prácticamente. Así que, sí, lo que sigue por ahí va a costar mucho en el scouting, Bloomberg es de los que van a costarse. Claro, porque además tiene amenaza de fuera, te penetra, tal, entonces para el tema de scouting y defender, hacer las defensas de los equipos contrarios, sí, la verdad es que genera muchas opciones, mucha variedad para el equipo. Polivalente, pero no, ninguno de los dos cuando os pregunté en pretemporada no era el favorito de ninguno de los dos, ¿no? No, favorito no, pero bueno, hombre, nos preguntaste por uno. Por uno en concreto. Claro, nos preguntaste por uno. Yo aposté a valor, yo aposté a valor seguro. Yo te quité el space. Sí, y tenías que elegir otro, ¿no? Con lo que vas a elegir. Pero bueno, al final en un equipo tiene que aportar más de uno, evidentemente. Si no, no hay victoria posible. Aunque meta uno de 30 puntos y el resto del equipo no apoya en rebotes, con más puntos y tal, es muy difícil, muy difícil. Y Prince, Ali, que al principio en pretemporada decíamos que igual le faltaba dar ese paso hacia adelante. Yo creo que lo ha dado ya, ¿no? Con esos 15 puntos también. Sí, a ver, ahora que se siga reafirmando, pero ya tiene pinta de que va cogiendo forma. Al final en pretemporada es eso. Tampoco se les ve del todo y ahora parece que a ver si sigue así toda temporada. Sí, ahora sobre todo es el inicio de temporada es importante empezar bien, como han empezado, fuera de casa, y las lesiones, que no haya, para que el equipo coja arriba. Luego más adelante si hay alguna lesión, pero el equipo, todos los jugadores están metidos en rotación, en ritmo y tal, pues se puede compensar. Pero ahora sobre todo es muy importante que no haya lesiones de la gente importante. También tener un poco de suerte, ¿no? Sí, no, de todos los factores, es que todo contribuye. Al final son factores, son dinámicas y, bueno, pues esta temporada de momento la dinámica es positiva. Sí, 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 ojalá sigan de momento así. Tengo ganas de ver el de Castelló, a ver qué pasa en casa. Porque yo creo que a nivel de motivación, si ganamos el primero en Prat, ahora ganamos el segundo en Castelló, puede ser que el Isicharriol, parecía, mentalmente, esté muy, muy arriba. Claro, eso es. Y eso te ha ayudado. Te ayuda para la temporada. Y sobre todo, si hay partidos ajustados, el saber jugar los minutos finales. Eso es un debe que igual hubo la temporada pasada, que con Arturo los partidos, los momentos finales, no sé, muchos partidos fueron muy ajustados, se perdieron de la de dos. La gran mayoría, por lo menos los ocho últimos, fueron, es que seguían la misma estructura. Es que una temporada te define, en partidos ajustados, si les ganas o no. Ahí te define mucho la temporada. Entonces, saber jugar esos momentos es muy, muy, muy importante. Y si sacas las victorias, vas para arriba, vas muy para arriba y coges mucha confianza, evidentemente. Yo creo que con esta novedad de equipo y de entrenador va a ser diferente. La temporada va a ser muy diferente a la anterior. Ya sea para bien o para mal. Esperemos que para bien y parece que está yendo para bien. Pero yo creo que en todo caso vamos a explotar más al final y no vamos a dejarnos ganar ahí en los últimos minutos, que es cuando solíamos perder antes. Sí, luego también ahí entra mucho lo psicológico, lo que hemos estado hablando. El año pasado el equipo ya, si acabas, vas perdiendo los cinco finales igual a los últimos a los que has llegado, el equipo llega al final igual a otra vez, de otra manera. Igual entrabas en el tercer cuarto ganando de doce, llegabas al último cuarto de uno y ya estaban con el miedo todos. Sí, sí, es que eso. Veías que se iban a perder. Desde la tele o desde la grada decías. Y además no solo en cada partido, sino en las líneas generales luego. Porque si es en cada partido, dices, bueno, me pasa en un partido aislado. Pero cuando llevaban esa línea general de desmotivación, que tampoco es así, no es que estuvieran muy desmotivados. No, no, son dinámicas. Eso es, eso es. No es que tú estés desmotivado. Tú dentro del partido quieres ganar, pero sin querer, el jugador tiene en mente, joder, llevamos cinco finales ajustados perdidos. Ahora, ¿quién se la juega? ¿Quién hace la… quién se decide? Es que es complicado, es complicado. Cuando tienes esa dinámica, es complicado. Es lo difícil, es lo difícil. Pero bueno, también hablamos las últimas veces y yo creo que este partido nos lo ha confirmado de los bases. Ya hemos hablado de Dani, pero también de Maika, ¿no? Porque, joder, otro jugador que prometía y por lo menos está cumpliendo en este primer partido ha cumplido. Yo creo que va todavía, tiene todavía que explotar más todavía. Al final yo creo que la pareja de bases que tenemos es muy buena y se van a complementar muy bien. Y bueno, ya lo hemos visto el otro día. Cada uno tiene sus momentos. Dani va a ir más a lo que hemos hablado antes. Y Maika va a ir haciendo los puntos, va a ir sumando durante todo el partido. Es un jugador que va a estar sumando todo el tiempo. Sí, sí, al final el minuto se van a repartir y bueno, ¿y Wimbley jugó? 38 minutos, creo, sí. Sí, es que todo el partido. Al final, cuando tienes a un jugador que le ves en racha en un partido, le intentas aprovechar y si está bien físicamente ya aguanta. Sí que es verdad que el juego ha evolucionado a repartir más los minutos, pero bueno, si hay un jugador que está bien, pues 38 minutos, 40, si puede aguantarlos. Tanto en defensa como en ataque, si el entrenador ve que está funcionando, pues evidentemente le va a sacar provecho. A mí sí que me gusta que repartan minutos cuanto más equilibrado esté, ¿no? para que se pueda ver el juego de todos y lo que también hablábamos, que no sea solo el 5 inicial o 5 o 6 jugadores que destaquen mucho, mucho y los otros dejarles muy poquito. Me parece que está bien ese equilibrio. Además, por una cosa que has dicho, si se lesiona a alguien, uno de los top, ¿qué pasa? Es evidente, es que todo el mundo tiene que tener, mira, el otro día nuestro entrenador nos lo dijo en un entrenamiento, que tiremos todos, que todos tomemos decisiones en los entrenamientos, que para eso está, el entrenamiento está para mejorar cosas y el que es muy bueno y el que se las va a jugar, se las va a jugar siempre. Pero los demás, como equipo, hay veces que se tienen que jugar a las castañas, entonces hay que aportar. Hay que estar en la dinámica del equipo totalmente, porque puede pasar cualquier cosa, igual se te lesionan tres, que puede pasar. Y es que 4 puntos, 6 puntos de un jugador son muy importantes, con diferencias tan pequeñas en estas categorías y que son detalles, ganas por detalles muchas veces. Lo que decía Emilio, al final, sin los cuatro tiros libres, se hubieran apatado. Es que al final, el baloncesto son detalles, son sumar acciones positivas y dos puntos de uno, dos rebotes de otro, el no tirarte la y dar la asistencia para que la meta otro compañero, son detalles muy importantes. Son cosas importantes que además hay que tener en cuenta y lo que vemos en estas categorías, sobre todo, esa pequeña diferencia, es que lo puedes marcar todo. Sí, no, no, es lo que te va a marcar la temporada final, los detalles, los detalles. Hay unas líneas generales que casi siempre todos los equipos tienen y luego es los detalles. Y en esta categoría que es un poco más, es profesional, es la más profesional después de la CB, los detalles cuentan mucho. Los entrenadores en los entrenamientos, si tú vienes a ver un entrenamiento de cualquier equipo de oro, dices, joder, o sea, como inciden en ciertas cosas que no te darías cuenta. No le darías tanto importancia. De fuera no te das cuenta, viendo un partido. Sí, detalles como las dos técnicas del otro día, que pueden parecer así cuando son la primera, que me parece que ya ganábamos igual de 8 o de 9 la primera técnica y pues parece que no va a tener tanta importancia luego en el marcador, porque cuando ves al final que estás a cuatro puntos, probablemente estarían tirándose de los pelos por ahí. Sí, 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 no, es que todo cuenta, todo cuenta. Al final, al final todo suma, para bien o para mal. Repetimos pregunta, habiendo visto este inicio liguero, ¿en quién confiáis más para esta temporada? No, yo sí, igual, igual, no cambia, no cambio. Yo creo que ese es un valor seguro y que si le respetan las lesiones va a ser uno de los tres pilares o cuatro del equipo, de la cuna vertebral, que siempre tiene un equipo y ese va a ser uno de ellos. Yo no me acuerdo ni lo que elegí, tienes que ver el vídeo. No confiabas mucho entonces, ¿eh? Vamos a ir a Bloopers. Ah, también mal aseguro. O Dani Rodríguez, que yo creo que va a hacer muy buena temporada este año. Entre esos dos tendría que estar. Sí, yo creo que sí. Yo creo que Dani esta temporada está más liberado mentalmente. Sí, puede ser. El año pasado estaba más responsabilizado, también, yo creo que en momentos importantes igual no les salían las cosas, por lo que te repito, la dinámica del equipo. Al final, dinámicas del equipo. Entonces, yo creo que este año está como menos responsabilizado y yo creo que va a dar muchas cosas al equipo. Quizá haya venido bien esas nuevas caras, vamos, esa renovación prácticamente íntegra del equipo, al que mejor le haya venido sea Dani, porque si tienes esa carga de tener que tirar con el resto por ser el capitán, de decir, yo tengo que, bueno, pues eso, ser capitán, dirigir, por así decir, el equipo, ¿no? Si son compañeros con los que ya has compartido mucho, tienes como más responsabilidad, como más cargas sabes de qué pie puede cojear, sin embargo esto, como vas un poco también más a ciegas con solo lo que hayas podido entrenar primero en pretemporada, no tienes tanta confianza, tienes tu propia cargas únicamente, también la de capitán, lógico, pero sí, yo le noto también más liberado. Yo no sé si esa carga la temporada pasada, por lo que dices, la tenía, porque al final es un jugador veterano, está acostumbrado a momentos muy importantes y a jugársela. Yo me voy más a, a lo que te decía, a la dinámica negativa que pudiera tener el equipo en los finales de partida, pero yo creo que este año el juego es distinto, el estilo de juego, y yo creo que a él le viene bien, está más liberado, yo creo que está más liberado y, bueno, pues va a ser complicado para los equipos rivales porque el scouting va a tener que fijarse en más jugadores. Lo bueno de un equipo completo es que el equipo rival no sepa quién defender o cómo defender, si solo tienes dos buenos es más fácil, pero si el equipo completo aporta es mucho más complicado configurar una defensa y poder competir, o sea que, bueno, yo creo que ese es el objetivo de esta temporada. En caso, por ejemplo, en Prat, de que hubiera jugado Blanc, pues ya sabíamos a quién habría habido que defender. Entonces, nosotros, si nos quieren hacer un scouting a Liz y Charier-Palencia, ¿a quién te vas? Es que no… Claro, ahora mismo, tal como está el equipo, pues… No hay por dónde pillar. No hay por dónde, no sabes decir, bueno, pues igual hay que defender aquí, hay que… Cuando te defiendes te pueden ir por cualquier lado. Claro. Eso es lo interesante, eso es lo que te da diversidad de opciones en un partido y que luego podrías ganar o perder, pero tener las opciones buenas de decir, pues si no tiro, si por aquí no me funciona, porque sí que tuvo un poco en el debe en el partido el plan de rebotes. El de rebotes es donde estuvo un poco flojo, supongo que incidirán esas cosas luego durante la semana. Las quieren pulir, lógico. Se inciden y tal, pero ahí tuvo un poco debe. Bueno, pues ahí está el tema, que todo el mundo aporte y que el equipo contrario no sepa a quién defender realmente. Lo comentábamos también de Pavelka, ¿no?, que con esos rebotes antes en pretemporada que sí que es que era imposible, ¿no?, que alguien se lo quitara. Y sin embargo sí que en este contra el plazo han tenido ese debe, ¿no? Sí. Es que, pues bueno, al final hay jugadores nuevos que no han jugado la categoría y la pretemporada no es lo mismo que empezar. O sea, al final también yo supongo que el jugador dice, uff, los nervios, empieza la temporada, ahora quiero hacerlo bien, es nuevo, tal. Pues bueno, no todos los jugadores arrancan igual, ¿sabes? Emilio, tú con Pavelka tenías también buenas sensaciones, ¿no? Sí, a mí Pavelka me sigue gustando, tampoco no ha brillado tanto igual como en pretemporada, pero vamos. Hombre, es un partido, joder, ese primero. Por eso Dios, o sea que... Claro, no, me refiero... Me queda mucho... Claro, que todavía... No ha sido un partido en el que haya sobresalido tanto, han sobresalido otros, claro, tampoco pueden sobresalir todos, bueno, ojalá, claro, pero... Yo creo que hay jugadores que les da igual el equipo y van a hacer bien los puntos, y luego hay jugadores que depende del equipo contrario como sea, van a destacar más o menos... Sí, pero para eso están los demás. Eso es, eso es. O sea que bueno, bien. Las sensaciones son muy buenas, o sea que tampoco... Sensaciones son buenas y características que se han podido comprobar de Lissi-Charles-Valencia, yo diría polivalencia y equilibrio entre los jugadores. Esas dos cosas yo creo que están claras, ¿no? Que es destacable eso y que sigue así toda la temporada y que vaya a más, sobre todo que vaya a más. Que se puedan mantener e incluso superar. Sí. Habiéndolo ahora desde el inicio es todo muy fácil también, ¿eh? Bueno, sí, yo lo veo, yo al final también lo veo como jugador. Como jugador, por eso es importante también tu punto de vista. Sé cómo van las dinámicas internas de un equipo, porque da igual la categoría, lo que es tema dinámicas y que todo el mundo aporte y tal, es importantísimo, es muy importante y bueno, pues esas sensaciones, las sensaciones son buenas y que hay margen de mejora. Si tú ves que encima, aunque se gane y se juegue bien, ves que hay margen de mejora de jugadores, que ves que van a mejorar, eso es bueno, eso es muy bueno para la temporada. Además, si de normal es importante lo que vaya a más, en categoría como la Leboro, con el final de temporada que tienes, es aún más importante, porque se meten en los play-offs nueve equipos y luego se decide toda la temporada ahí en dos meses, un mes. Cuando planifican la temporada, esto va por ciclos, mesociclos y tal. Entonces también los picos de forma física y demás, también eso cuenta mucho. Entonces todo eso más o menos lo tienen planificado. Bueno, pues esos picos también los podremos ver nosotros a lo largo de la temporada, los podremos comentar aquí en la tertulia de la jornada. Emilio, Jaime, muchas gracias por acompañarnos una semana más, muchas gracias por comentar la actualidad de Messi Charger. Y ya volveremos, a ver si la próxima vez que hablemos sigue yendo las cosas tan bien como este partido, ¿no? Pues sí. Esperemos que sí, sí. Sí, señor. Pues nada, muchas gracias y nosotros ahora continuamos con la jornada.